Pide consentimiento para grabar ahora Siempre se aprende algo nuevo Mirá vos A mí también me apareció un cartel Mirá vos, che Esta reunión está haciendo grabando Bueno, perfecto Me voy a cuidar entonces Entonces, a ver El 4 de junio El 4 de junio Dice que retiramos 2.000 ¿Y qué más? Indicar el monto a retirar Entonces sería 1 del 7, 1 del 8 1 del 9 ¿Y él? 29 Bueno Algo para tener en cuenta En interés simple Ah, la tasa Ah, está, está 11% trimestral Bien Cuando hablemos de interés simple Si yo digo 11% trimestral 11 tercios Sería El porcentaje Mensual ¿Se entiende? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿De a uno? Sí, sí Bien 11 tercios Divido por 3 la tasa Tengo la tasa mensual 11 tercios No tenía ganas de hacer la cuenta Entonces Bien Sería la tasa Hago el cociente directamente Y anótenselo Grande así Pancarta Interés simple Divido derecho Digamos ¿Entienden? Hago la división y punto Porque cuando trabajemos Interés compuesto Les va a agarrar un síndrome Que se llama Síndrome de emoción De equivalencia de tasas Ya van a entender Qué significa eso Guárdase así con la cabeza Síndrome de emoción De equivalencia de tasas Entonces Algo que está hecho A interés simple Después me lo resuelven Me hacen de equivalencia De tasas con interés compuesto Mézclalos tanto Y eso es No entendiste Digamos En qué consiste El interés simple Y el interés simple Bien ¿Se entendió? Entonces Trabajando con interés simple Yo tengo un 11% trimestral El mensual Esto no es ¿no? Bien Entonces Ahora vamos a Ver la pantalla Dejamos de compartir Bueno Acá Anclaje Me quiso hacer el chistoso Y traje dos tazas Perdón Gerardo Estaba mirando pantalla Quise hacer el chistoso Y traje dos tazas Y tazas con Z Dejá las tazas con Z Tranquil Bien Tazas con esto Entonces Seguimos Se queda todo grabado Encima ¿Dónde están así? Bueno Entonces ¿Cómo se hace esto? Primero Un detalle Supongamos que acá Adicionaría O haría algo Lo primero que hay que tener en cuenta Es Acá no conviene Usar fórmula de monto ¿Por qué no conviene Usar fórmula de monto? Porque cuando yo Tenga acá el valor Ahorrado Al 4 del 6 Y uso fórmula de monto ¿Qué es lo que va a pasar? Que después Cuando quiera volver a calcular interés Voy a hacer interés de interés Es decir Le voy a calcular interés A algo que ya tenía interés Y eso es interés compuesto Es erróneo ¿Entendido? Entonces La mejor manera La mejor estrategia En interés simple Cuando empiezan muchos cambios Y cosas por estilo Anótenlo Calcular el interés por separado El interés de cada periodo Y punto Y después sumamos todo al final ¿Por qué? Porque una de las características Que tiene el interés simple Es que el capital No sufre modificación Importantísimo En interés simple El capital No sufre modificación ¿A qué me refiero? En relación a los intereses ¿Entendido? O sea que Yo para el segundo mes No es que le sumo El 11% El 11 tercios Ahí está No Justamente Recién Voy a capitalizar Una vez Ok Si esto me dicen Que es todo interés simple Y no hay capitalizaciones De intereses No puedo Adicionar Los intereses Al capital Si puedo modificar El capital Por acción De una diferencia De una adición O lo que sea Pero el capital No puede Verse modificado Por la acción De la acción De los intereses ¿Está? Entonces Si yo quiero calcular acá Hago I sub 1 Y digo 13.000 Por Y acá cuento 1, 2, 3, 4 ¿No? La tasa es del 11% 0,11 Por ¿Cuánto dije? 1, 2, 3 4 meses 4 meses Y 4 días ¿No? 3 días Y 3 días Entonces sería 4 Acá Podríamos hacer Dividido 3 ¿No? Si lo querés mensual 4 más ¿Me dijeron cuántos días? 3 días 3 días ¿Por qué? Porque al hacer 0,11 Dividido 3 Encontré una tasa ¿De qué tipo? Mensual Mensual Es una tasa mensual Anótenlo por ahí Esto es una tasa mensual Entonces Esto tiene que estar Dado en meses La cantidad De periodos Si yo digo 4 periodos ¿Cuántos periodos son? 4 periodos Mensuales Más 3 días De 30 Y ahí tendría I sub 1 Es decir El interés Que generó Que se generó O que generó Daron estos 13 mil pesos A interés simple Durante estos 4 meses Y 3 días Bien Después Ahora sí Porque me dice el problema Voy a modificar el capital ¿De cuánto va a ser el capital ahora? De los 13 mil Más los intereses Que generó No Voy a sumar Intereses Porque si De 11 mil De 11 mil Ah Me vino Está bien Bien Entonces Voy a calcular Los intereses Del punto 2 11 mil Salvo que me diga Salvo que me diga el problema Que incorpora los intereses ¿Se entiende o no? Bien Claro Si me dice que incorpora los intereses Sí lo hago Pero no estaría haciendo interés simple Claro que sería cuando dice Reinvierte Reinvierte intereses Cuando dice Vendría haciendo como Bueno Vendría haciendo como Un plazo frisco 11 mil Por Y acá sería Sería del 4 del 6 ¿no? Sí 4 del 6 4 del 6 Sería 3 meses y 27 días 4 del 9 3 más 27 sobre 30 27 de febrero 4 me diga ¿Esto era 29? ¿25? Entonces Ahí sí ¿Cuál era mi capital final? 11 mil 11 mil pesos Entonces Lo que voy a retirar A interés simple ¿no? El monto Al 29 del 9 Sería igual a 11 mil Más I sub 1 Más I sub 2 Y punto ¿Estamos todos de acuerdo? Sí Yo sé que es muy loco Pero lo que pasa es que uno está acostumbrado a trabajar con interés compuesto Por eso El interés simple muchas veces tiene mucho sentido en un solo periodo ¿Está? Una sola liquidación ahí ya está a punto Vendría siendo Vendría siendo algo así como Cuando vos tenés un plazo fijo Y retirás solamente el interés Y queda siempre el mismo capital Y el compuesto sería como que Bueno no retirás nada O sea lo renovás No retirás el interés Y el capital se incrementa Porque el interés va a estar dado sobre El capital que tenías Originalmente Más los intereses Claro Si el interés simple sería como eso ¿No? Todos los meses retirás los intereses ¿Está? Es como una inversión donde retirás siempre los intereses todos los meses Entonces el capital nunca sufre modificación Está bien lo que dijo Rapino Bueno ¿Listo? ¿Por qué digo esto? Porque a veces nos agarramos con emoción de usar fórmulas y cosas por el estilo Y viste Encaramos más la cuestión Este es un consejo muy importante Dos consejos muy importantes O tres No sé ya cuánto dije Niña de tiempo Anotamos los valores ¿Lo habrán visto? Recordar que la tasa de interés La calculo directamente ¿A qué me refiero con eso? Si es una semestral Y quiero una tasa mensual Porque es más fácil Entonces la divido por seis directamente Si tengo una tasa bimestral La divido por dos Listo Punto Bien Y después Cuando estemos calculando este tipo de operaciones así Nunca Calcular interés de interés ¿Se entendió? Nunca calcular interés de interés Bien Yo te dije que había una guada de reemplazo de documento ¿No? ¿No? Sí Es el 30 Bien Buenísimo Perdón Porque yo me metí tarde ¿No se podría haber hecho este ejercicio con el caso de interés Igual a capital Por la tasa Por el periodo Directamente Capital Por la tasa Por el periodo Sí Yo usé esto Está deduciendo lo de ahí Está bien Usé esto Gerardo Claro Gerardi, perdón Bien 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 Sí Lo inducís de ahí ¿Listo? Bárbaro Nada más que me quedó un periodo medio Exacto Medio elaborado Por eso lo puse entre paréntesis Capital Sí Como si fuera un número mixto ¿Por y? Claro Quedó mixto No es mixto eso Mixto sería así Sí Es verdad Es verdad Hablemos con propiedad Sí Bien Bueno No importa Ahí está Listo entonces ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo? Y si no igual Bueno Entonces Seguimos entonces Bueno Vamos con eso entonces El 30 30 Para que compartimos pantalla Sí Bueno Borro Gente Borro ¿Ah? Sí 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 Entonces El 30 Llegamos hoy hasta donde llegamos Ustedes Eh Vamos a hacer otro zoom igual Vamos a repetir un zoom Pero después sigan avanzando Pero después sigan avanzando ustedes con el material como para ir enganchando ¿Entendido? Después vamos a quedar parejitos Ustedes ahora me van ganando supuestamente Bien Me deberían ir ganando Entonces Bien Eh 30 me dijiste 30 Dale Léelo por favor Dice Dice El primero de febrero se adquieren mercaderías por un determinado valor Para abonarlo Se plantea realizar dos pagos El primero de 20 mil pesos El primero de marzo Y el segundo ¿Cuánto? El primero de marzo se 20 mil pesos El segundo De 30 mil pesos El primero de agosto Uno del cuatro Uno del cinco Uno del seis Uno del siete Uno del ocho Sí 30 mil pesos Ahí 30 mil Si la tasa pactada Fue del 18% anual Sí ¿Cuánto será? ¿Cuál será el valor De un pago único El día Primero de junio El uno del seis Un pago único Tenemos que averiguar ese valor Que reemplace La operación Las dos Claro Bueno Bueno Tonches La idea acá entonces Nos dice que El uno del dos Adquirimos mercadería ¿Era que nos decían? Sí El uno del dos Y lo que voy a pactar Por esa devolución de mercadería Es pagar 20 mil Y 30 mil En dos momentos 20 mil El uno del tres Y 30 mil El uno del ocho La idea es Bueno No pague nada todavía Quizá acá Estando acá Bueno no Me arrepentí No quiero hacer esos dos pagos Quiero reemplazar Toda esta operación Que había pactado Una cuota De 20 mil El uno del tres Y una cuota De 30 mil El uno del ocho Por una sola El uno del seis ¿Cuánto debería abonar Por eso? ¿Entendido? Bien Algo que Que es muy importante Tener en cuenta Que ya lo hablamos ¿Nos interés? Era lo siguiente ¿Qué estudiaba La matemática financiera? La uno Intercambio de capital ¿Cómo? Intercambio de capital Bien El comportamiento El cambio que sufre El capital A través del tiempo Es decir Que Todo esto Sufre modificaciones Continuamente Siempre hay que entender De que todo Implica Interés En todo esto Por lo tanto Depende Como me ubique Esto se va a comportar Como un capital O como un monto Que fue Lo que habíamos charlado Con Guay Entonces les mandó Un consejito Yo lo que necesito Saber En esta situación Es cuánto Gasté realmente Por esas mercaderías Que yo compré ¿De acuerdo? Por lo tanto ¿Qué es lo que tengo que hacer? Estos 20.000 Trasladarlo acá Y estos 30.000 Trasladarlo acá adelante Al 1 del 2 De manera tal De poder yo Sumar Los capitales De esos montos Y tener Cuánto realmente Fue mi deuda Original Al 1 del 2 ¿Se entiende? Sí Si yo tengo que ir Para el lado izquierdo Le sonará eso ¿No? Si yo quiero ir Hacer un volver al No, un volver al futuro No volver al futuro Sino ir al pasado Mejor dicho Ahora Ahí está Si quiero ir al pasado Evidentemente Estos 20.000 Ya tienen ¿Qué? El interés Intereses Si ya tiene intereses Por definición ¿Qué es? Algo que ¿Cómo se define Al capital más los intereses? Monto Monto Por lo tanto Si esto ya tiene intereses ¿Es un qué? Monto Monto Y acá lo que quiero averiguar Es el qué? Capital El capital Capital Y acá Esto también sería monto Y lo que quiero averiguar Es el capital Capital Por lo tanto Yo tendría que Encontrar C sub 1 Que sería 20.000 Por Esto es monto Así que Por 1 más 0,18 Dividido a 12 Por 1 Y esto elevado a la menos 1 ¿Por qué? Porque estoy despejando el qué? El capital El capital ¿Está bien? Recuerden que Monto es igual a capital Por 1 más I Por N Por lo tanto Si yo despejo el capital Me queda que Capital es igual a Monto por 1 más I por N Elevado a la menos 1 Porque todo esto Pasa dividiendo Según la ley Pasativa Pasaría todo Dividiendo Bien ¿De acuerdo? De sus 2 ¿Qué sería entonces? 30.000 30.000 Por 1 más 0,18 Yo estoy muy fanático a veces de usarlo mensual No sé si se habrán dado cuenta Bien Si quieren lo puedo hacer de otra manera No hay problema Pero bueno ¿Y acá cómo sería? 6 por 12 6 Cuenten así 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 meses Pero como estoy despejando capital También es a la qué? A la menos 1 A la menos 1 Consejo importante Entonces profesor Si actualizo Va con exponente negativo Yo le voy a responder que no No empiecen a querer mecanizar cosas Ya empezamos mal Si empezamos a querer mecanizar cosas Que uno por naturaleza Quiere tratar de mecanizar De facilitar De No No hagamos eso Porque después nos va a traer consecuencias graves Hoy no llegamos a obstáculos Epistemológicos Pero nos generaría Un problema Algo que funciona acá Después ¿Qué pasa? No funciona en el otro No funciona en el otro No funciona más adelante Nos va a traer un terrible obstáculo epistemológico Conclusión No Digamos Es Reemplazo una fórmula y despejo Ya está Si me quedo negativo Me quedo negativo Si me quedo positivo Me quedo positivo Punto ¿Por qué aparte? Porque no va a ser la única fórmula Hay Un par más de fórmulas Para Trabajar Un par bastante Bastantes Entonces Estamos Sí Para esta fórmula Sí Si querés El capital Exponente negativo Estamos todos contentos Si quiero calcular el monto El exponente es positivo Pero Después vamos a tener descuentos Descuentos racional Descuentos compuestos Hay un montón de cosas Entonces Chao Las fórmulas se van al Congo ¿Está? Y les digo esto Por experiencia Porque por más que lo diga Persiste y reaparece Lo vamos a hacer Por lo tanto Quiere decir que Hay un cuestión O bueno Por ahí es un obstáculo didáctico Es decir El profesor que enseña como la mona También puede ser Entonces ¿Entendido? ¿Estamos de acuerdo? Sí Bien Entonces Ahora sí ya tengo C1 más C2 ¿Cuánto da eso? ¿Alguien sabe? Sí 45 47.227 con 36 Bien ¿Cuánto? 47.227 con 36 Bien Más allá de que sepamos Si está bien o está mal ¿Podemos hacer una estimación de resultados? Si la suma Que estaría mal Ojo Que estaría mal Tomar esto más esto 50.000 Estaría mal Porque están en diferentes momentos ¿Me siguen? Así que no haríamos eso Pero bueno Más o menos en el aire Si yo actualizo 20.000 Es una buena situación Es una buena situación didáctica Que es un caso real Más o menos Bien Bien ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría con estos 20.000? Si hago piso ¿Me tiene que dar qué? No se entiende la pregunta No ¿Cómo me tiene que dar? No ¿Qué valor? No importa cuánto Exactamente Pero estoy estimando resultados ¿Cuánto me tiene que dar? Menor Menor Ahí está Menor a 20.000 ¿Y el valor de este ¿Me tiene que dar qué? Menor a 30 Menor a 30 La suma de los dos Evidentemente Me tiene que dar Menor que 50 ¿Se entendió? Sí Ahora sí Entonces No porque sume estos dos Aunque parezca mentira No porque sume estos dos Y no por la actualización de este Y la actualización de este Bien Entonces Bien Perdón Buenas tardes Está bien Perdón por llegar tarde No Que me vacunaron Entonces Ya sé cuánto gasté El uno del dos Ahora ¿Qué me queda hacer Para saber El pago al uno del seis? Calcularle el monto Exacto Porque ya tengo el capital Que está acá Es decir Esto de esto Me dio 47.227.36 Bueno ¿Y ahora qué hago? Esto lo llevo al uno del seis Por lo tanto sería Uno más 0,18 Sobre 12 Por Uno, dos, tres, cuatro ¿No? Sí Sí Y ahí me quedaría Exponente positivo Si ustedes quieren Está bien A la uno Si tienen ganas Bien Porque estoy calculando un montón Y ahí estaría resolvida La situación ¿Resolvida? ¿Qué bueno me resolví? Ahí está No estaría resolvida Bueno Faltaría resolverla Entonces Prácticamente resolvida Ahora sí Qué buen recreo mental ¿Viste? Ahí está Muy bien Bien Entonces estoy despertando un poquito Entonces ¿Listo? ¿Se entendió? Sí Perfecto Estas son las cuestiones importantes A tener en cuenta En interés simple ¿Estamos? Y a no dejarla de lado Igual vamos a retomar de nuevo Interés simple Cuando veamos descuento Pero todo lo que les expliqué Serían los tips Para poder resolver Cualquier tipo de Situación problemática Vinculada con interés simple ¿Entendido? Sí Si alguno todavía estaba Medio dando vueltas O algo por el estilo Estaba medio perdido Bueno Con lo que expliqué ahora Retomen de nuevo Los ejercicios de interés simple Para ver a ver si Han adquirido esas destrezas Y herramientas Para poder resolver Las situaciones Problemáticas Bien Me salió todo muy formal Ese speech Bueno No importa